¡Hola a todos! Bienvenidos a un video más en mi canal, un episodio más de Pokémon GO Y oh, vaya, vaya, amigos, amigas, esto se ha puesto... Esto se va a descontrolar, dirían por ahí legendariamente en el internet Pero sinceramente, les tengo que decir que... Y de hecho voy a sacar aquí para tener el porcentaje que se me olvidó poner acá Pero tengo que decir que el bonus oscuro al fin se ha activado Pero ahora sí de manera real, no solo visualmente que dice aquí bonus oscuro y bla 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 Eso es muy cool, muy bonito, pero no hacía ningún efecto Pero ahora, Johnny, ¿qué efecto tiene? ¿Qué tan buenos hace algunos Pokés? ¿Esto afecta al PvP y a los Gyms y Raid? Esto afecta en todos, todos los sentidos del juego Empecemos por ahí, vamos a empezar con esa frase de una respuesta Esto va a cambiar la manera en la que afrontamos retos de incursiones Esto va a afrontar la manera en la que pensamos en el PvP Porque para ciertas builds específicos van a empezar a quedarse ver cuando el Pokémon sea oscuro Porque si es oscuro, de pronto cierto set de IV es más interesante Etcétera, etcétera Y hay que decir que ese cambio de mente es más una cosa para Gyms y Raids que para PvP Porque en PvP ya estamos acostumbrados a buscar Pokémon con mayor bulk O sea, más defensivos, el clásico 0-15-15 Para tener la mayor cantidad de defensa posible Y bajando el ataque todo lo posible para poder subir más nivel todo lo posible Y tener ese balance de cosas Y esa mentalidad ahora de pronto también se va a poder usar en Gyms y Raids Hasta cierto punto con los Pokémon oscuros Y también en PvP se va a poder seguir utilizando, digo Para que se hagan una idea Los números específicos, si vamos a empezar por ahí Yo creo que este sería el mejor lugar para usar con cualquier Pokémon oscuro Que vamos a tener con el bonus oscuro Son 20% extra de ataque Por lo que un ataque que hace 100 de daño Por ejemplo, vamos a hacer 120 de daño Y eso sin contar el bonus stab que es 25% adicional Eso es una jodida locura Número uno Número dos Los oscuros tienen 17% menos de defensa Así que inherentemente son menos defensivos Resisten menos Por lo que ciertos Pokés que ya de por sí Tenían el rollo de ser más frágiles Por ejemplo, si tuviéramos un Hunter oscuro Que sería súper interesante utilizarlo Solo por el daño que podría llegar a producir Pero sería todavía más frágil de lo que ya era 17% menos de defensa total Así que ese tipo de casos son muy extremos Pero obviamente vamos a pensar más en los que son más bulky Por ejemplo, el día que nos den un Eevee oscuro Y podemos tener a Umbreon oscuro Eso sería interesantísimo utilizar en PvP Más por el tipo de spam que podemos hacer con él Pero bueno, eso es una historia para después El costo de caramelos y de subida de poder De los Pokémon oscuros ha sido reducido considerablemente De hecho, por ejemplo, Salamance Pueden ver que ahora Si le quiero poner el segundo ataque Sería 90.000 Digo, antes era 70 De normal sería 75.000 Y para que se haga una unidad un poco más sólida Porque digo, para que lo vean ahí Volvasor, por ejemplo Normalmente costaría 10.000 ponerlo en segundo movimiento En este caso costaría 12.000 Ponerlo en segundo movimiento Y pausa Porque sé que todo el mundo estará en este momento Escribiendo un mensaje enojados Pero Johnny, claramente todos tienen frustración No puede ser que Es un movimiento terrible Obviamente es terrible Pero ¿Qué es lo que pasa? Este sábado Viene el evento del equipo Rocket Y el sábado Tendremos un evento de un horario específico En el que vamos a poder tener spawns De Team Rocket por todos lados Vamos a poder farmearlos Conseguir más polvo Farmear a Arlock, Sierra y Cliff Que van a salir en mayores cantidades Y a Giovanni Y poder farmear los Shinies oscuros de ellos Y no solo eso También tendremos la oportunidad de usar MT's Y quitarles frustración Y ahí es donde todo da un giro Porque de pronto vamos a tener un Poke Con el set completo y normal Y sin frustración Porque frustración es terrible y asqueroso Por más que tenga el bonus oscuro Igual es un movimiento malo Pero si de pronto vamos a tener Movimientos normales Que pueden aprender de normal Y hacer el daño extra Tanto más grande Todo empieza a calzar Ahí Ahora Hay una balanza Porque si hacemos más daño Y si tenemos el bonus Y ahora tenemos ataques buenos Sin frustración Todo genial Pero cuesta más polvo estelar Tiene menos defensa Así que hay un balance Y estas cosas Y no solo eso Porque ahorita solo estamos hablando De los oscuros Y su gran relevancia en el meta Pero también los Pokemon purificados Que de hecho aquí no puse purificados Pero puedo ponerlo rápidamente Los purificados También van a tener una ventaja Porque ahora los purificados Como este El excelente Barney Moon Van a poder hacer más daño Hacia los oscuros Entonces De pronto también Ellos se empiezan a levantar En el interés En el meta No hacen más daño Per se Ni hay un bonus Purificado en sí Pero lo que sí existe Es como una super efectividad Extra De un purificado Contra un oscuro Y entonces ahí empieza también A levantarse el interés De los purificados Para contrarrestar La fuerza oscura Tengo que decir Que la manera en la que esto Mueve el meta En todos los lugares Es hermoso Es hermoso Porque hay que reaneralizar Y repensar las estrategias Porque ahora de pronto Podemos irnos con tal otro Poke Oscuro Que de pronto es Dios Y ni que decir De los que ya lo eran antes Por ejemplo Y de hecho King King hace este ejemplo Déjenme buscar los números Específicos que pone King Y me encanta De hecho El ejemplo que pone Sobre a su Merrill Porque Si tuviésemos Y yo sé que no está Actualmente en el juego Merrill oscuro Por ende a su Merrill oscuro Y si sería carísimo subir Etcétera Obviamente Ese es el costo De tener tanto poder extra Pero Si tuviésemos A su Merrill oscuro Sería un equivalente En 1500 Sin pasarse Con todas las condiciones ideales Etcétera Etcétera Tendríamos un equivalente De un Pokémon Que en lugar de estar En nivel 1500 En términos de poder Sería como uno Que estuviera en 1700 Así que piensen En la clase de salto En términos De En todos los términos Del año Que podría llegar a producir Ese a su Merrill oscuro Hipotético A su Merrill oscuro Si de acuerdo Pero esto nos deja Tener una idea más sólida Porque su Merrill Ya lo hemos visto Pelear un montón de veces En Liga Super Y esto de pronto Nos deja ver Ok Vaya En lugar de ser Este a su Merrill En 1500 Tendríamos el equivalente Obviamente no sería Con PC diferente Ya que el PC no cambia Es un bonus extra Afuera de la fórmula Del PC El PC sigue igual Para los Pokés Y las stats bases Son iguales para los Pokés Lo que cambia Es el multiplicador Del bonus Este Y es bueno Esta situación En la que tenemos Un Azumarill Que ahora es un Megatanque En términos de daño De 1700 Y además Ya Azumarill De por sí Tiene buena defensa Y buenas capacidades De stamina y defensa Generales Como para que no le afecte Tanto ese Ese bajonazo De 17% Así que ahí Es donde empiezan a salir Casos muy interesantes De cosas que mezclar Igualmente El señor Registeel Está en esta lista Muy interesante Cuando eventualmente Este También será muy curioso De utilizar Entre muchos otros Que aún no están Pero por ejemplo En Gyms y Raids En la actualidad Se pudo conseguir Hace poco En Oscuros Que de hecho Lo tengo por aquí Al buen Raikou De hecho Mi Raikou Si lo purifico Sería como de 96 O algo por el estilo Pero dejando el Oscuro Voy a tener el 20% Extra de daño Entonces Que tal Estamos pensando En un Raid De nivel 3 Nivel 4 Que antes no se podía hacer En solitario Que tal vez necesitaba Daño eléctrico Ahora de pronto Este Raikou Va a hacer un daño Masivo Mucho más alto Que el otro Raikou 20% más Que el otro Raikou Con el mismo C de eléctrico Y destrozar A quien sea Que se le ponga Enferente en términos De un Raid Y lograr Entre menos personas Las incursiones Número 1 Y esto es masivo Para comunidades pequeñas Y además Este También empezar A crear nuevos retos Porque hay gente Hay un gran grupo De Pokémon Go Que no juegan PvP No buscan Shining Necesariamente Pero se dedican A hacer retos de Raids Y lograr bajar Entre menor cantidad De personas posibles O con cierto tipo De equipo O ciertos Raids Y aquí se empiezan A generar nuevos retos De Raids Porque ahora de pronto Tenemos nuevas herramientas Diferentes Que de verdad Afectan al juego Más allá de la estética Cool que él tiene A los Pokémon Oscuros Claro está Y pues sí La verdad es que creo Que es un cambio Bastante genial Este no es No tomen este video Como el análisis Final sobre esto Porque si quiero Hacer un video De vale la pena Subir un Oscuro Algo por el estilo Y hacerlo en súper detalle Porque obviamente Hasta ahora Acaban de salir Las primeras La primera información En general Sobre esto Así que no quiero Apresurarme A dar ningún veredicto Sobre cosas Pero claramente Afecta Y claramente Importa Ahora ¿Todo el mundo Va a subir un Oscuro? No ¿Todo el mundo Va a tener Para subir un Oscuro? Tampoco Pero sinceramente Si ustedes tienen El chance E irle poniendo Poquito a poquito Poder Poquito a poquito Poder A sus respectivos Pockets Que quieran hacer Subir Y tenerlo al máximo Háganlo Háganlo De verdad que sí Y más importante aún Y esto es gigantesco De verdad Y lo voy a hipermencionar En el video De cómo aprovechar El evento del equipo Rocket Que empieza el día viernes Y bueno El evento global Del equipo Rocket Pero específicamente El evento del sábado Creo que es de 2 a 5 el sábado Que tenemos la posibilidad De quitarle con MT Esa frustración A los Pokémon Oscuros Aprovechen ese evento Gástense Todos los MT Oscuros Todos los MT De carga Que necesiten Para quitarles Frustración A los Oscuros Aunque no vayan A subirle ahorita A su Poké Oscuro Que tienen ahí guardado Que sea bueno para PVP O cosas por el estilo Por ejemplo Tengo un Seasor Que es rank 27 En PVP En Liga 1500 Rank 27 Tengo un Omastar Que anda por ahí Hay varios Pokés Que tengo así También tengo un Mock Regular Hay varias otras cosas ¿Dónde está Omastar? No sé No te olvides Dónde está Omastar Oh aquí está Omastar Rank 46 Cosas por el estilo Busquen Revisen los Ibis De todos Vean quiénes son los mejores Y a todos ellos Quítenles frustración Ya se confirmó Por parte de Niantic Que al evolucionar Un Pokémon Oscuro No va a volver A aprender Perdón Un Pokémon Oscuro Al que le quitaron Frustración No reaprende Frustración Mágicamente O si le sube O se le sube Poder Si le pone Segundo Movimiento No va a reaprender Frustración No se ha confirmado En este momento Que si uno usa Un MT después En el slot Donde tenía frustración Vuelve a aprenderlo Pero siendo que ya Confirmaron las otras dos cosas Creo que simplemente Empieza a actuar Como un Pokémon normal Bajo toda regla En el sentido De los movimientos Me refiero Y se le habrá quitado La frustración Permanentemente Y eso Es Importantísimo Así que bueno Este video Tómenlo como alerta Revisen Todos los oscuros Sea que sean buenos Para Gyms y Reds O sea que sean buenos Para PvP Quítenles frustración Durante el sábado Tengan toda una lista O pónganles un nombre Específico Para que pongan el nombrecito Y van quitándoles A cada uno El frustración Frustración No es necesario Que cambien En este momento Al ataque que quieren Pero con que le pongan Un MT Le quitan la frustración Ya es suficiente Ya eso está bien Y pues sí Es todo lo que tengo que decir De momento con esto Sí, sí afecta Sí afecta bastante Se nota Y de hecho Aquí les voy a poner un ejemplo En este momento Que se me hizo muy interesante Que es de la persona Que es de la persona en Twitter Que se llama Charles R Charles Sore Pogo En Twitter Que puso una batalla De Snorlax vs Snorlax En liga Me parece ultra No estoy seguro Están haciéndose golpe cuerpo Ida y vuelta Y lenguetazo Entre los dos Snorlax Eso no suena bien Pero sí que se nota Claramente La diferencia de daño Que produce El otro Snorlax Y se ve como El otro le va agarrando Al inicio se ve normal Un poquito más Obviamente favorable Para el oscuro Pero después empiezo De verdad a ver Como de pronto Ya el otro está en amarillo El otro no ha bajado amarillo Ya el otro está en rojo El otro está recientemente En amarillo Cosas por el estilo Y ahí es donde de verdad Se pone uno a pensar Vaya Esto tiene un efecto Muy grande en batalla Así que tengo que de verdad Poner a pensar En quién usar esos recursos Ahora Para concluir este video Les voy a decir No se pongan a tirar Polvo estelar En este momento a lo loco Ok Número uno Primera experiencia del sábado Quiten la frustración A todos esos oscuros Y tenganlos listos Pero no se pongan a gastar Todavía ese polvo estelar Pero tenganlos listos Para cuando necesiten Gastar ese polvo estelar Lo tengan ahí No veo una necesidad De ya ponerse a lo loco A usar y a batallar Con los oscuros Pero sí de estar alerta Batallar unos cuantos Rockets más De aquí a que empieza el evento Cuando empiece el evento Batallar un montón de Rockets más Y empezar a generar Esa como biblioteca Librería de Pokémon oscuros Que uno vaya acumulando Para en el futuro utilizar Y cuando llegue el momento En la liga Ya sea Copa de Silfarena O Go Battle League O en lo que sea Considerar Ok Lo voy a subir a este Lo voy a subir a este otro Porque creo que me da Un poder adicional Muy importante En el equipo Yo veo Alguien con Team full oscuro Sí habrá algún que otro loco Pero yo creo que El ideal dentro de esto Al final va a ser como Un oscuro Y otros dos normales O un oscuro Un purificado Y un normal Por ejemplo Que eso tampoco es una mala idea Porque un purificado También nos va a dar la ventaja Contra los oscuros Sin importar quien sea Va a haber una super efectividad De por sí Así que Ojo Hay toda una nueva capa De estrategia Que se ha puesto Sobre el Gypsy Raids Y el PvP Que creo que es muy Muy interesante Pero bueno Con Mio va a estar aquí Y con ¿Dónde está mi Salamance Shiny? Tenemos que terminar Con Salamance Shiny Con Salamance Shiny Que obviamente Lo voy a quitar Esa frustración A mi Salamance 100% No es 100% 100% le quito La frustración Lo vamos a dejar por aquí Si les gustó el video Dejen su like ¿Qué piensan sobre esto? ¿Qué piensan más allá De la idea? ¿Qué piensan de La capa adicional De estrategia Que le agrega Al PvP Y a los Gypsy Raids? Porque creo que Eso es lo más interesante Que tiene esto Porque ahora de pronto Tenemos un ángulo nuevo Sobre el cual ver Las batallas en el juego Y eso Le da bastante Lo hace bastante único Porque los oscuros Siempre han sido parte De la franquicia En el pasado Y de ciertas entregas De Pokémon en general En Gale of Darkness En Pokken Tournament En Oh, había otro más Oh, en Mystery En Mystery Dungeon Está el Dialga Primigenio Extraño Oscuro Hay varios ejemplos De Pokémon Oscuros A lo largo de la historia De la franquicia Pero nunca se han podido Usar de manera activa A como técnicamente Los usa el equipo Rocket Porque son más poderosos Es un poco macabro Pero bueno Ahí lo tienen Nos vemos en el próximo episodio Adiós Y a buscar los juegos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!